Hola, en el canal N hay tiempo de leer. Hoy vamos a hablar de magia corriendo el riesgo de desaparecer. Vamos a hablar de magia y de literatura, porque tengo invitado a Yahvé. Es el autor de este libro, Jesús Alzamora, el diario de un mago. Bienvenido al canal N nuevamente. Gracias, Fedevina, contento de estar aquí. Bueno, pero Jesús o Mateo, porque el protagonista es Mateo, alias Yahvé, mejor dicho. En todas mis historias, Mateo Espósito es como un alteréon con el que me siento muy cómodo. Y que desarrolla las historias de alguna manera que me han pasado a mí. O que yo quiero contar, obviamente con su sal y su pimienta, pues para darle la imaginación un brío novedoso. Sí, estaba pensando, ¿cómo lo presento? ¿Lo presento como mago, como periodista o como escritor? ¿Qué es más importante en la vida de Jesús, de esas tres cosas? Contar historias es lo más importante. No sé con cuál soporte, porque los tres soportes me vienen bien. Pero mientras esté contando historias, en el soporte que sea. Pero contador de historias es un poco largo, así que... Sí, pero contador de historias con magia no se puede. Sí, claro. ¿Sí? Sí, puedes hacer efectos de magia con un guión y vas haciendo números de magia. Así que yo hago mis efectos de magia así y lo mismo con los libros. Sí, bueno, lo que me pareció más interesante del libro es que en todo hay unas situaciones muy divertidas. Que tiene, como en el libro anterior, un elemento de mucho humor. Cuando Jesús Alzamora se siente a escribir, dice, yo quiero que esto sea divertido para la gente. Especialmente y específicamente en este libro, sí. Había estado leyendo mucha literatura de autores que me gustan mucho y había visto lo trabajoso que es costar, o sea, lo trabajoso que hace reír a la gente a veces con un libro. Sí. Y pocas veces me ha pasado a mí que me he carcajeado a risa tendida con un libro. Entonces traté de lograr eso y algunas personas me lo dicen, me hacen sentir, pero como si fueran las nubes, porque de verdad que sí quería que la gente se ría mucho. Claro, yo me reí en varios episodios, pero en uno en el que hay una pelea defendiendo al gordo y se cruzan frases fuertes con el otro muchacho sobre las mamás y una parte del cuerpo. Sí, sí, sí. Es una cosa muy típica, muy juvenil, ¿no? Tu mamá tal, tu mamá tal otra. Pero a veces cuando estás en un grupo de gente, hay gente que puede, el típico bullying, pues pueden hacer muy duro con alguien. Y a mí me gustaba defender, y este gordito había que defenderlo porque existe, es mi amigo hasta ahora. Y de hecho cuando le di que el libro le dije, esta parte es especialmente para ti, ¿no? Porque esa parte pasó en la realidad. Es un diario, entonces la mayoría de cosas al 80% han pasado. Ah, ya, o sea, que realmente este Mateo, este Jesús Salsamora, es un conquistador de mujeres. No, esa parte no. Con la magia y a todas se las levanta así con puro floro. Esa es la parte de imaginación y de ficción. Ah, ya, claro. Eso solamente. Esto lo está viendo la novia y la suegra. Después de hacer tantas confesiones sobre todas las cosas buenas y divertidas y otras no tan buenas, ¿qué hizo este Mateo? Es decir, Jesús Salsamora, ¿no da un poco de pudor hablar de uno mismo? Sí, de hecho yo en momentos estaba escribiendo y apretaba la tecla de delete para borrar, pero ahí decía, no seas cobarde porque el nervio del libro está ahí. Si estás escribiendo un diario, pues hazlo a carta cabal y no seas cobarde. Entonces, lo volví a escribir y decía, bueno, ya le pondré este matiz, no sé qué. De hecho le he puesto matices, pero no borré nada porque me parece que lo que tenía que estar ahí era lo que tenía que estar para que la historia funcione. Así que la dejé a costa de abrirme mucho, literalmente. Sí, el origen de Yahvé es como está contado en el libro. Es decir, un día le preguntaron cuál es su nombre de mago y usted no sabía y su amigo le inventó Yahvé. No, ahí también hay un poco de ficción porque a mí me decían de chico, como me llamó Jesús, 50 mil apodos, Elías, Salvador y Yahvé, Mesías. Ninguno me gustaba porque son apodos religiosos, no hay mucho respeto. Pero Yahvé me parecía que sonaba bien y sonaba divertido y mis amigos me decían así. Así que cuando me hice mago me pareció más honesto ponerme un nombre así como Jesúsini, no me gustaba, entonces dije Yahvé, pues no, y hice mis tarjetas y mi empresa y todo así. Sí, y Jesúsini es por lo de Houdini, ¿o qué? ¿Cómo es la historia? Claro, porque muchos magos utilizan ese Inni por Houdini y por todos los magos que han hecho esa descendencia, pero a mí no me gusta tanto esa onda, pues no, entonces como respeto preferí meterle Yahvé. Sí, y ¿qué es más divertido de la magia? ¿Qué es lo más divertido de hacer magia? La reacción de la gente, te vuelves una especie de psicólogo, estás, como dice en el libro, una cosa es ser un truquero, otra cosa es ser un mago, el mago está dos o tres segundos antes de la percepción de la gente y ese momento es en el que esos dos segundos para mí son orgásmicos, yo disfruto mucho estando antes de la percepción de la gente en un efecto de magia. Sí, a mí lo que me parece gracioso de los magos es los que hablan rápido y dicen, no señora, pero no crea que es así, así es el show de Yahvé. No, yo de Yahvé no va por ahí, al contrario, yo trato de ser un poco picaro, un poco carismático, pero no atarantar, porque cuando atarantas, yo no te conviertes en un mago, te conviertes en un showman que también puede ser un mago, pero yo no quiero que tú digas, ah, qué divertido, quiero que digas, ¿qué tal efecto de magia hizo? ¿Cómo hizo esto? Imposibilidad, por ahí va la magia. Bueno, y al escribir, hacer magia para que las palabras fluyan más fácil, ¿no? Me ha divertido muchísimo escribiendo este libro, pero ha sido una chamba porque había cosas personales que he tenido que plasmar de una manera literaria. Bueno, está muy bien, felicitaciones Jesús. Muchas gracias. Y gracias por venir acá. Feliz de la vida. Y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto. Feliz. 걸iz. Feliz. Felica.